Música Hace tiempo que quiero decirte lo siento y lo vuelvo Hace tiempo que quiero decirte que no aguanto más Ahora tengo al recuerdo de dónde tenés a mi lado Hoy quisiera saltarme de frente y decir la verdad Música Hace tiempo te siento distante cuando estás conmigo Hace tiempo no puedes mirar si nunca te ayudé Ahora tengo al recuerdo de dónde tenés a mi lado Hoy quisiera saltarme de frente y decir la verdad Música 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 Música